Un operativo ayer, un control de rutina dentro de la ciudad, fue detectado un vehículo, un conductor, el conocimiento nuestro estaba con medidas cautelares dispuesto por la justicia, se procedió a la detención, al pasar revista, y se encontró una cantidad de 98 gramos de marihuana en su poder. En este caso, ¿esto se venía investigando, se venía siguiendo? No, no, en este caso no. Ya te digo, el control vino por los operativos arruera, que nosotros nos llamamos dentro de la ciudad, la saturación, el control, el personal de Sulta muy abocado a tratar de normalizar un poco lo que es el tránsito, sobre todo los vehículos de ruedas, a muchas irregularidades, ya en lo que va de este periodo, se han incautado más de 30 motos que circulan en forma irregular, ya sea que las motos están irregulares, o los conductores no poseen libreta, cosas así que han sido formalizadas algunos por parte de la justicia, y en ese operativo se detectó esta situación, ya te digo, hay dos personas detenidas, porque aparte de la droga tenían cierta suma de dinero, y estamos a la espera de lo que surja en la audiencia, que son en las próximas horas. ¿Qué pasa con el tema vigiatos? ¿Han aparecido algunas denuncias hechas también en las últimas horas? Sí, en los últimos tiempos, ahora que estábamos chequeando lo que va de este mismo periodo comparativo con el año pasado, tenemos un par de denuncias más que el año pasado, si bien no son de la magnitud que teníamos en otras oportunidades, que incluso hasta dos o tres vacunas, pero hemos tenido, con la particularidad que ahora son cerca de la ciudad, de la localidad. ¿Usted implica que tal vez obedezca alguna cuestión de situación económica actualmente? Obvio, yo creo que sí, ya no estamos hablando de bandas organizadas con la finalidad de hacer dinero, como nos pasó anteriormente, pero también nos llevó nuestro cambio de operativa, mayor presencia en la zona rural, nos ha llevado a que ahora los vigiatos se comentan más cerca de la localidad. ¡Gracias!